¡Hola! ¿Qué tal? Soy Lino Coria y hoy es 18 de julio del 2011. Hoy es un día muy especial para mí y para mi familia. Sin embargo, lo quiero mantener así, privado, y perdón que no les comparta todavía las grandes noticias. Nada más les quiero decir esto. Tenía que decírselo al mundo y, con su permiso, yo voy a celebrar. ¡Gracias!